Al menos 40.000 productores de café se benefician del proyecto de reactivación de este producto que ejecuta el Ministerio de Agricultura para justamente aumentar su comercialización en los mercados nacionales y también en el extranjero. Al menos 80.000 hectáreas del Ecuador son las intervenidas para la renovación de las plantaciones tanto del café y el cacao. Las metas son claras de este proyecto. Por un lado queremos hacer una sustitución de las importaciones lo cual nos ahorra de que 124 millones de dólares salgan del país haciendo una sustitución durante cuando tengamos el 100% nosotros de las exportaciones y de igual manera por el lado de las exportaciones vamos a tener también incrementos generados al 30% de incremento de las divisas del país. Con todo esto se busca tener mayor productividad aumentando a 100 quintales por hectáreas, generar más comercialización. Con base a esto se conocen los porcentajes actuales. El Ecuador produce 600.000 sacas, por eso vemos que reducimos en el ranking mundial de exportaciones. Para el proyecto de reactivación que impulsa el Ministerio de Agricultura está bajo la guía de este experto. Tengo para ayudar a los técnicos, la parte del Ministerio, la parte del equipo técnico de campo, entrenarlos mejor, asesorarlos. La meta está fijada para el 2017 en tener todo avanzado en materia de aumento de productividad. Cabe mencionar que al menos 40.000 productores pequeños y medianos de varias provincias del país se benefician del plan, que tiene una inversión de 6 millones de dólares. Así es, Gileno Perlaza, Telegramos Noticias.